No hay problemas, eso sí, pero ya menos. ¡Vamos con el footeris! ¡Excelente! Tres minutos de partido. El equipo es los Capis contra los Marín. Los hermanos Marín contra los Capis. Así que, venimos. Tres, dos, uno, arranca. Saludos para Mapache, que le manda ahí saludos a Erick Marín. Allá, este, Heredia. ¡Uy! Erick, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uno a cero. Los Capis. Uno a cero. Los Capis con C. Los Capis con C. Solís. Solís. Ahí está. Los Capis con C. Fuera, señores. Otro punto ahí. No con... No, no con otra, con T. No con T, con C. Ah, ¿cómo con C? Yo quiero aprovechar también para mandarle una cuenta de banco. Un saludo a Doña María y a Bungu. ¡Ey! Vamos a ver. ¡Ey! ¿Qué más, señores? Solo un toque cada uno, entonces. Ahí estaban las reglas. Ahí está. ¿Síguen, síguen, está viva? ¡Ay, véanla, el burro! ¡Uy! ¡La salva, bien! ¡Súper! ¡Ah! ¡Qué poder! Dice 20 de Sol. Dos, tres a uno. Tiene un hueco ese zapato de Solís. ¡Ah! Está jugando de vivo, padre. Está agrandado. Está agrandado. Está agrandado. Lo que él siempre dice. Cuando uno juega agrandado, pierde. Se agrandó. Se agrandó. ¡Oh! ¡Dos Marín, qué arrojé! Me empieza a resucitar. Ok, 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 ok. Venga, está bien. Cuatro a dos. Uy, la hicieron corta. Solís de fuera. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Minuto y medio. Gabas para Solís. ¡Ah! ¡Lo quemó! Lo quemó. La maíz le hizo mal el arroz con pollo. De... De pelándolo. De pelándolo. Sí, es que ahí nos estaban dando comidita hoy. No, pero son muy buenas esas, mexicanas. ¡Uy, pero muy bien! ¡Eso es bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es el arroz! ¡Equica! ¡Por favor! Cinco a cuatro. Muy bien. Ahí está. ¡Pilincho! ¡Cinco a cuatro! ¡Pilincho! ¡Pilincho! Un abrazo gigante, Pilincho. La salvan. Muy bien. ¡Uy, qué buena! Por culpa de él me comí toda una barra de chocolate antes del programa. Ah, por culpa de él. No me digas. Me ando como activa. Oiga, este... Lo está haciendo muy bien Rodolfo el día de hoy y está muy bien colocado porque lo ha buscado acá a la rama. Como que sabe que es la de... Está bien apadrinado. ¡Fuera! 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 Se empata cinco a cinco. Le quedan treinta segundos al partido. Vamos a extender un minuto más, ¿verdad, Clendi? Ahí está. Cuatro. Serán cuatro. Cuatro minutos. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me da la vuelta a los Marín! ¡Arrega a los Marín! Seis a cinco, dos minutos y medio de partido. Gabas para Solís. Le queda Miguel Eric Cabecita, la rechaza a Rodolfo. Gabas, Solís. ¡Qué buen cabezazo! Oiga, está muy bien colocado. Sí, 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 sí. Le cuento que ha sido el mejor juego a Rodolfo de todos los Marín. ¡Uy! ¡Pais! ¡Por confiado! ¡Se agrandó, Pais! ¡Por confiado! Seis a seis. ¡Echar a la cabeza! Un saludo para los hijos de Miguel Marín, que están aquí también. ¡Claro! Los hijos de Miguel Marín. ¡Saludos! ¡Siete! ¡Siete a seis! ¡Oh, qué buen rechazo! ¡Uy! ¡La salvaron! ¡Muy bien! ¡La salvan! ¡Oh! ¡Qué ojo como el CENIS! ¡Los hermanos Marín que ganan! ¡Vaya! ¡Vaya abogada! ¡Uy, Solís la hizo! ¡La hizo bien! ¡El empate puntazo de Solís! ¡Los hijos de Miguel Marín que venga por aquí! ¡Váse por aquí! ¡Los Marín Junior! ¡Que los vean de cerca! ¡Oh! ¡Los Junior! ¡Atención! ¡Vinte segundos! ¡Vinte segundos para el final! ¡Anaviz Peña en donde ven! ¡Corran, corran, corran! ¡Para que vean el cierre! ¡Solquien, Solquien! ¡Corran, corran! ¡Oh! ¡Se agrandó, Erick! ¡A siete, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Nueve a ocho, los ganadores! ¡Los Capis! ¡Venga, señores! ¡Nos vamos! ¡Que tengan una excelente noche! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, Erick! ¡Gracias, Miguel! ¡Aquí están los Marín Junior! ¡Los Marín Junior! ¡Nos vamos! ¡Que tengan una excelente jueves por la noche! ¡Nos vemos mañana, si Dios quiere! ¡Como siempre, un placer! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Con esta cumbia sonidera Meclamos un reggae con el merengue y el rock and roll ¡Gracias!